A mí me ha encargado la no fácil tarea de hablar de la mensajería instantánea después de comer. Entonces, pues bueno, chat, whatsapp y tal y ya nos vamos. O sea, yo creo que lo podemos resumir rápidamente. De la mensajería instantánea todos sabemos, así que no voy a contaros, creo que no voy a contaros hoy casi nada que no sepáis, pero sí que me gustaría al menos hablar un poco de cómo nos expresamos a través de los sistemas de mensajería instantánea, que al fin y al cabo es a lo que me refiero. De hecho, deberíamos remontarnos a los orígenes de la mensajería instantánea. Ha salido varias veces a lo largo de estas jornadas las cuestiones de diferencia entre comunicar y escribir y a mí es algo que me interesa mucho. No me interesa tanto escribir bien como comunicar bien. De hecho, a veces en publicidad tienes que escribir mal para comunicar bien a cierto público. No escribes con la misma corrección, por ejemplo, para un público adolescente que para un público en una franja de edad de entre 50 y 60. Por lo tanto, a veces las normas nos las tenemos que saltar para conseguir un efecto. Nosotros mismos cambiamos de registro cuando estamos con distintas personas y también cambiamos de registro, que es de lo que vamos a hablar un poco cuando cambiamos el medio con el que nos comunicamos. No todo el tiempo hablamos bien, salvo algunas excepciones de gente que habla muy bien todo el rato, pero no suele ser gente que tenga muchos contactos en las redes sociales. Entonces, como decía una vez Lázaro Carreter, el que fue presidente de la Real Academia, a veces el lenguaje es un estorbo para la comunicación. Es un poco lo del gruñido de Atapuerca. Los seres humanos nos empezamos a comunicar porque el gruñido no nos llegaba, pero el gruñido comunica mucho. Es como el famoso chiste de este canario, de cómo se dice en canario, por favor, ¿te podrías quitar de encima del capó de mi coche que lo acabo de comprar, está recién pintado y me lo estás rayando con esa bolsa llena de tierra y esas botas sucias? ¿Sabes cómo se dice esto en canario? Yadjo, 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 yadjo. Bueno, pues a veces no necesitas decir muchas cosas para poder expresar lo mismo. Entonces, tampoco hay que escandalizar escandalizarse. Por eso a mí me interesa lo de comunicar bien. Si alguien pasa por aquí de repente y tiene una Coca-Cola, tenemos dos formas de decírselo que van a ser igual de eficaces, pero de nosotros depende elegir el registro que vamos a utilizar en cada caso. Si alguien pasa yo le puedo decir, ¡eh! O le puedo decir, por favor, mira, creo que se te ha caído la Coca-Cola. Mentira. Creo que se te ha caído la Coca-Cola. Está manchando esta alfombra que es bastante cara. ¿No te importaría levantar, cogerla y luego limpiar? ¿Vale? Entonces, nosotros tenemos que elegir muy bien cómo cambiamos de registro. Y especialmente cuando es lengua escrita, tenemos que hacer mayor hincapié en ese caso. Porque, como decía yo también antes, nosotros damos mucha más imagen ahora, no solo con nuestras fotos, por muy buenas que te las hagan en Instagram, sino a través de nuestro texto. Y muchos de los que estamos aquí o ya estamos trabajando en servicio al cliente a través del texto. Por lo tanto, el texto, de nuevo, que eso es lo fascinante, cobra un interés y una preponderancia en este momento en que vivimos en la web 2.0 que a mí me parece fascinante. Por eso me he ido al 0.5. Luego tendríamos que ir a las notas del colegio. Esas notas que pasabas que te daban taquicardias, que no te veía el profesor. Hoy en día ya te whatsappeas dentro de clase, ¿no? Pero antes era como, oh, Dios mío, coge, pasa la nota. ¿Vale? O las lápidas de Burgos. Digo las lápidas de Burgos porque si nos remontamos a cuatro siglos hacia atrás, visualizadlo. Burgos, que es donde tienen la máquina patentada del frío, donde hacen la máquina que hace así echa frío para todos lados, ¿no? Bueno, pues allí en Burgos visualiza a un cantero haciendo la... esculpiendo una lápida para la catedral de Burgos. ¿Vale? 15 grados bajo cero y allí con un cincel, el mármol y dándole. Y claro, tiene que poner el nombre del muerto y el nombre del muerto es Juan Fernández. Y dice, pues casi que no, porque con el frío que tengo, los sabañones que tengo, que son como champiñones, se va a quedar en FEDEF. Y así nacen las abreviaturas. De una manera un poco simplificada, ¿vale? Pero me refiero a que ya en esos tiempos, no hay que remontarse al WhatsApp, ya en tiempos pretéritos, la gente se tenía que adaptar al medio. Tienes una lápida de esta anchura, hace frío, cuesta mucho y el Fernández se queda en FEDEF. De hecho, las abreviaturas son un mal necesario. Es algo que solo utilizamos cuando no nos queda más remedio. El problema es utilizarlas fuera de donde no son necesarias. Por eso, en la mensajería instantánea, utilizamos tanto abreviaturas, abreviaciones, como vamos a ver. El 1.0, ya avanzando un poco más en el tiempo, serían los apuntes y la taquigrafía. A mí me hace mucha gracia porque es una pregunta que me han hecho con mucha frecuencia. ¿Tú crees que los móviles están acabando con el lenguaje? Los jóvenes. Los jóvenes es como el hombre del saco. Los jóvenes. Se da la paradoja ya de que los jóvenes son los padres. Es como la segunda página de resultados de Google. La segunda página de resultados de Google son los padres. Es un sitio, es una zona que nadie ha definido muy bien, que nadie ha visitado mucho. Pues igual, los jóvenes se están estropeando y me recuerda, claro, uno ya tiene ciertos años, a pesar de que la cirugía ha sido muy buena en mi caso, cuando yo estaba en la facultad y decía, fíjate que los jóvenes están destrozando. Fíjate los apuntes de la gente. En vez de poner por qué, ponen PQ. Dios mío. Y corrían por las calles con los brazos en alto. Diciendo, estamos destrozando el idioma. Que ya lo decía un paisano vuestro, Vives, lo decía ya hace 500 años, que se estaba destrozando el idioma. O sea, llevamos toda la vida, desde que hablamos, llevamos diciendo que estamos destrozando el idioma. Entonces, básicamente algo en lo que estamos de acuerdo es que los móviles y los medios no destrozan el idioma. Lo que destroza es la persona. Es igual que cuando hablamos de sexismo, de machismo, en la forma de utilizar el lenguaje. No son tanto las palabras como la carga que uno le da o el uso que le da uno a ciertas palabras. El que yo diga marica no significa que con eso te pueda estar insultando como homosexual. De hecho, hay un fenómeno en oratoria que se llama parresia, que es utilizar palabras que generalmente suelen ser tacos o palabras malsonantes para querer significar justo lo contrario. El famoso español, anda marica, ven aquí, dame un abrazo. Pues obviamente esa palabra no significa exactamente eso. Entonces, con esto quiero decir que en muchas ocasiones el lenguaje no se empeora, sino que lo que hacemos es comunicarnos más y los medios, cuando no sabemos cambiar realmente el registro a la hora de escribir en un medio, ahí es donde viene el problema. Es decir, cuando tú escribes de una manera mensajería instantánea, cuando tomas los apuntos, en mi época, si yo ponía un PQ en un examen en la facultad, posiblemente un par de PQs acumulados habrían significado el suspenso. Y entonces también decíamos, joder, es un tirano, ¿sabes? Porque te pones PQ dos veces y te suspende, no es para tanto. Hablamos así, se entiende, se entiende. Y este se entiende me recuerda, un poco nasal, es importante, me recuerda, es como el nuevo no. En el neo español no es para nada. ¿Quieres estar? Para nada. Es no, es el equivalente a no. ¿Te gusta eso? Para nada. Entonces, yo recuerdo una vez estos cursos que doy de redacción y en tronco con lo de la comunicación y con lo de escribir bien. Estaba dando un curso de redacción en una empresa y el director de comunicación de la empresa que estaba sentado aquí delante, yo estaba hablándole de cómo escribir, redactar, ortografía, etcétera, la conveniencia. Y el tipo estaba, su lenguaje corporal era muy expansivo. Él estaba, soy el director de comunicación. Estaba allí. Y de repente, en cierto momento, yo ya llevaba un rato hablando y me dice, yo sé, todo eso es muy interesante, pero mira, yo escribo como me da la gana y la gente me entiende. Y claro, yo no le podía decir en ese momento que había sido contratado por sus jefes para neutralizarlo a él. Y entonces fue un momento difícil de titubeo. Porque efectivamente esa frase que dijo este hombre, que para colmo era director de comunicación y las personas que trabajaban para él estaban allí, con lo cual me dejaba un poco en evidencia, era verdad. Es cierto, tú puedes escribir como te dé la gana y la gente te va a entender. Pero yo, ¿por qué había sido contratado en esa empresa? Porque este director de comunicación envió un mensaje electrónico redactado como le dio la gana, con todas las faltas de ortografía que le dio la gana. Estaba redactado de tal manera que muchos de sus clientes pensaron que era spam. Y es el director de comunicación. Un desastre. O sea, un desastre. No lo suficiente como para despedirlo. De hecho, le tenía mucho respeto, sino como para contratar a alguien que viniera a decirle que hay que escribir mejor, chavalote. Entonces, le di la razón. Es verdad, tú puedes escribir como te dé la gana y la gente te va a entender. Obviamente todo el mundo que recibió ese mensaje lo entendió. Ahora bien, ¿qué imagen ha dado de él como profesional y de la empresa y del servicio? Que a mí es lo que me importa. Una imagen desastrosa. Entonces, ese es el problema. O sea, yo cuando la gente dice, no, que es que hay que escribir bien. No, es igual como te dicen, hay que leer el Quijote. ¿Sabes? Y todo el mundo, cuando hay centenario del Quijote, todo el mundo va complejado y va con un Quijote por la mano. No, yo este año me lo leo. No, no, yo me lo leí hace tiempo. Todo el mundo miente. No, el Quijote no nos hemos leído el Quijote. No, no os lo habéis leído. Vale. Sobre todo porque se vende mal. O sea, el Quijote hay que decir que en la época en que se escribió el Quijote era como leer el jueves o como leer el mundo today. O sea, la gente se partía el pecho leyendo el Quijote, pero hay que contextualizarlo. Hoy en día no nos hace la misma gracia. Igual que yo cuando fui a ver El Exorcista hace poco, el remake del director y yo volvía a tener esos miedos infantiles y los chavales que estaban allí en el cine, aquello parecía el circo. Se reían con la otra dando vueltas a la cabeza. Y yo, Dios mío, lo he vuelto a hacer. Y el otro, mira lo que ha hecho la guarra de tu hija. Y todos riéndose como si fuese una película. Los cambios suceden. La cuestión es que realmente acaba teniendo un perjuicio económico, personal y profesional el no saber cambiar de registro. Y eso es un poco con lo que quiero resumir eso. Lo importante es realmente comunicarse. El origen ya 1.75. Algunos ya tenemos cierta edad para recordar. De hecho, yo cuando recordaba esto, para recordar un poco los orígenes de las primeras comunicaciones instantáneas, que fue el CV Simulator de CompuServe. Y más adelante, que fue el que tuvo más fama aquí, el IRC, el Internet Relay, de Internet y las BBS. Yo recuerdo que tenía una BBS en casa en el año 89. Tenía mi modem de 1.200 baudios. Te despeinabas de lo rápido que iba aquello y la gente se conectaba. Y había ya estos primeros chats. Le decías a la gente oye, desconectate, que me estás ocupando de la línea de teléfono. Y había solidaridad y el otro se conectaba. Y bueno, eso fue un poco el germen de Internet, la interconexión de todo este tipo de cosas. También vinieron los SMS, que fue una revolución en su momento, aunque ya hoy en día es prácticamente algo obsoleto, con el límite de 160 caracteres y eso es precisamente lo que hace que la gente escriba de esa manera. Si tienes 160 caracteres y te pasas y te van a cobrar un mensaje extra, pues es lógico que abrevies. Yo escribo bien, me considero una persona culta, pero cuando estoy escribiendo un WhatsApp o un SMS, pues hago todo lo que me abrevie y esté en el límite de la comprensión. Otra cosa serían los chats, ¿vale? Porque la sala de chat ya lo haces a través de un teclado. Y ahí hay una limitación, como veremos luego, y todos sabemos que es tu habilidad mecanográfica. Ahora, yo no cometo ni una sola falta de ortografía cuando chateo, porque yo escribo como el diablo. Entonces, como escribo rápido, no tengo problemas, al fin y al cabo me paso el día escribiendo, pues me cuesta más meter faltas de ortografía, me cuesta casi más poner PQ que poner por qué, porque lo tengo totalmente interiorizado. Pero claro, hay gente que no mecanografía rápido, así que no los vamos a culpar a ellos de que escriban mal en los chats. Lo importante y lo que premia para todos es comunicarse. Bueno, así que estas serían las características de la mensajería instantánea. No sé si llegaremos a una web 2.5. ¿No estáis hartos ya del 2.0? Es como los congresos de nuevas tecnologías. Llevan 25 años siendo nuevas tecnologías. ¿Cuándo van a dejar de ser viejas y las nuevas? O tengamos una web 3.0. Yo tengo ya ganas de cambiar de versión. ¿Eh? ¿Qué hace falta? Sí, 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 un 3.5. 3,54, un número así un poco incierto, que le dé un poco de vidita, que la gente no sepa muy bien qué es. Porque luego está eso, las familiares, toda la gente ajena a nuestro mundo que dice, ¿qué es eso del 2.0? Pero, a ver, ¿cómo te lo explico? Bueno, entonces, estas son las características de la mensajería instantánea. Y con eso abarco los chats, abarco los Whatsapps, los Lines, los Skype, Messenger, América Online. Messenger también es como la segunda página de resultados de Google. Cuando le dabas el Messenger a alguien, lo conocías. Dame tu Messenger. Sí, con el iconito ese. Bueno, la extensión y el tiempo de lectura marcan, indudablemente, precisamente porque no queremos dilatarnos. Generalmente la extensión suele aumentar cuando entras en un tú a tú con alguien. Cuando te vas de una y es más un privado. Ahí sí que ya puedes hacer textos más largos. Luego hay unas normas de etiqueta. Y esto es una cosa curiosa. El ser humano, independientemente del idioma en el que trabaje, tenemos una tendencia. Por una parte somos un poco iconoclastas y decimos, va, la ortografía no es tan importante. Pero surge la ortografía de una manera natural entre los hablantes. O sea, hemos ido creando de una manera intuitiva una ortografía específica para la mensajería instantánea. Eso que estamos haciendo y que vamos a ver en cierto modo, son unas normas ortográficas. Las necesitamos. Y las hemos creado nosotros, no las ha creado ninguna academia. De hecho, la academia realmente no ha creado las normas. La norma mana del uso. La academia lo que hace es observar y luego ponerle nombre. Lo podrá hacer mejor o peor. Luego está, por supuesto, el uso del lenguaje simplificado. De nuevo, todo marcado por extensión y tiempo de lectura. El uso de emoticonos y los emoji. Y la ortografía, esta ortografía adaptada que está surgiendo. En la excesión y tiempo de lectura está, como decíamos, el costo. A veces hay un costo implícito. Si yo me paso de 160 caracteres, me cobran más. Y esto es lo que le fastidaba a muchos periodistas cuando me preguntaban eso. Los jóvenes están destrozando el idioma con los SMS. Y digo, no, yo también lo destrozo. O sea, de hecho, te acabo de enviar un mensaje. Le dije una vez a un periodista y le sentó muy mal en radio. Dije, te acabo de enviar yo un SMS para decirte que venía. Y tú también me has respondido escrito con los pies. Y se quedó así como medio cortado. Digo, normal, tenemos prisa. Y yo, aparte, tengo unos dedos. Yo no sé vosotros, pero yo con un dedo puedo escribir un pentasílabo. O sea, hago así, medio soneto con un dedo. Hago así, ¡fuash! Y sale un párrafo. No están hechos para nuestros dedos. Y luego ya si lo juntas con presbicia, con la edad. Dedo grande y luego la vista está así, pues fatal. Luego la gente que no mecanografía rápido y por lo tanto no puedes. Yo recuerdo mis tiempos mozos, claro. Cuando estás ahí como ligando con una chica por chat y tal. Y luego no es buena mecanografiando, pues dices, ¡joder, me eternizo! O sea, yo te estoy mandando aquí unos poemas y tal. Y tú, ¡ah, qué bueno! ¡Qué bien! ¡Q bien! No, necesito más de ti. Dame más, dame más. Te estoy mandando aquí, ¿sabes? Una canción entera de Sabina, un poquito de todo. Un copipega de Internet. Y tú, ¡qué bien! ¡Q bien! ¡No! Y ahí había una falta de comunicación instantánea. Por eso hay que mecanografiar mucho. Hay que ser rápidos en mecanografiando. Esto es muy importante en la vida. Y esto que estoy diciendo y parece una broma, no lo es. Porque independientemente del trabajo al que se dedique uno, todos vamos a tener que utilizar el ordenador y lo vamos a tener que utilizar rápido. Hay mucha gente que dice, no, a mí lo de escribir no es muy importante. Yo cada vez más doy cursos de cómo escribir y de cómo hablar en público porque cada vez más gente que no estaba pensando cuando estudió la carrera que iba a escribir tanto y que iba a hablar tanto, lo está haciendo. Claro, un ingeniero, no. Yo cuando estudié ingeniería me decía uno, claro, yo no sabía que iba a tener que escribir tanto. Pero es que Internet es puro texto. Y yo me encargo de escribir cosas, notas de prensa, comunicados para otros, informes para tal departamento y además me mandan a las sedes de la empresa a que les haga presentaciones a mis compañeros. Cosa que yo nunca había previsto. Entonces, cada vez más necesitamos escribir bien y tenemos la necesidad de escribir bien. Así que hay que mecanografiar rápido. Otra cuestión es que no hay mucha pausa para meditar o para revisar y aquí viene lo que yo llamo el efecto boli. Y esto es una cosa que yo he comprobado en clases de redacción y os paso porque seguramente a lo mejor alguno no lo ha pensado nunca. Cuando yo de clases de redacción siempre pido que la gente no vaya con ordenador. Es decir, que vayan con un papel y un bolígrafo. Porque sucede una cosa curiosa que quizás nunca habéis reflexionado sobre ella y vais a entender por qué. Cuando tú vas a una clase y tomas apuntes, y alguno a lo mejor está tomando apuntes, no, la mayoría está ahí con su tableta o lo que sea, y las tomas con un boli, hay una reacción inmediata, hay una décima de segundo en la que tu cerebro procesa lo que va a escribir. De nuevo hay una adaptación al medio. Es un boli, no se puede borrar, ergo, tengo que pensar antes lo que voy a escribir. Todo este proceso es una décima de segundo. Ni siquiera eres consciente de que lo estás haciendo. Pero cuando nos ponemos con un ordenador, ese proceso desaparece. Entonces yo he comprobado, pero fehacientemente y en numerosas ocasiones, que cuando la gente escribe en el ordenador, cree que escribe más rápido que a mano. Y en muchísimos casos es lo contrario. ¿Por qué? Porque en el ordenador sabemos que hay una tecla suprimir y una tecla backspace. Y confiamos en ella. Y entonces lo que hacemos es uno de los grandes errores de la redacción, que es escribimos pensando. No pensamos y luego escribimos, sino que vamos haciendo como cuando hablamos. Vamos escribiendo y vamos pensando lo que vamos poniendo. Borra, 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 borra. Rectifico, borra. Intro, no, este paréntesis me ha quedado largo. Sigo borrando, borra, arriba, abajo. Fijaos, grabados una vez en vídeo, ponéis un vídeo, ponéis el teléfono, mientras estáis escribiendo correo. Poned aquí el teléfono, que enfoque la pantalla. Y mirad cómo redactáis. Os aseguro que os vais a quedar sorprendidos. Borramos muchísimo y sin embargo tenemos la sensación de que vamos muy rápido. En cambio, con el boli, que parece que vamos muy lento, esa reflexión hace que escribamos del tirón. Entonces, lo que sí que está claro es que, por eso yo le digo a todo el mundo, cuando queráis redactar un texto, cuanto más importante sea, haz esa pausa. Si no es una pausa de segundos, es, vale, si lo fuera a escribir con boli, ¿cómo haría? Y ahora lo escribo tecleándolo. Os aseguro que si hacéis este pequeño truco, vuestra reacción va a mejorar. Y además lo vais a hacer más rápido, paradójicamente. Puede pareceros al principio que no, pero es así. Entonces, esto pasa mucho en la mensajera instantánea. Escribes y vas pensando. Y de hecho, muchas veces rectificas. Incluso le das a enviar y luego dices, bueno, espera, que no quise decir esto. ¿Vale? Luego están los que deben de tener algún tipo de tic en el dedo y te dicen, hola, qué, tal, enviar, estás, enviar, hola, buenos, enviar, enviar, ¿vale? Una falta de afecto brutal, ¿sabes? Gente que no la abrazaron mucho de pequeño y tiene que hacer esto. A mí también me pasa, pero bueno, tengo falta de afecto, pero la canalizo por otro lado. Y luego está la corrección automática de texto, que esto es el causante de... En fin, es una gran herramienta, pero a veces tiene sus inconvenientes. Concretamente, por ejemplo, esto de un iPhone, tenemos aquí el sistema de autocorrección, pues, de hecho, este es de mi iPhone, decía, yo escribí cómo edice y me pone cómo seduce. De hecho, el otro día, yo los colecciono, ¿no? El otro día a una amiga le dije, si vienes a Madrid, avísame. Eso es lo que quise escribir. Os juro que quise escribir eso, pero puso, abusa de mí. Lo juro, no lo he traído, pero juro que me caiga ahora muerto. Y ella, jí, 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 luego hablaremos de las risas. Y digo, y de repente surge una línea de conversación que no estaba pactada. Espera, espera, vamos atrás. Día de la marmota, volvamos a empezar. Entonces, esto es el problema que tiene la autocorrección. Cuidado con el enviar, ¿eh? Tened el dedo alejado, el derecho, antes de ir. En este caso, es muy práctico cuando de repente haces esto, escribes en Klingon, A, V, T, W, Z, A, R, y pone abrazar. Y dices, jop, es verdad, quería poner abrazar. ¿Sabes? Que parece un poco mágico. Claro, es un poco por las teclas que están en torno a las que has pulsado mal, ¿no? Y luego, pues, también correcciones. Tipo abrazar con V, pues, te lo pone con V, lo cual, también hay gente que va aprendiendo ortografía. Yo tengo amigos que corrigen al autocorrector y dicen, no, esto está mal. No, el otro día me escribió un amigo preveyendo y le digo, ¿no te ha cambiado el iPhone el verbo? Sí, es que vamos, es como... Preveyendo. Y dejo pre... Del verbo preveyer, vamos a preveyernos. ¿Vale? A pesar de que tenemos un amigo común que lo defiende mucho, pues, no, yo lo siento, pero sigo en mis 13. Esto también, la autocorrección a veces lo que hace es eso, que también no solo corrige una palabra. Y este es el mayor problema cuando corrige expresiones. O sea, cuando tienes varias, ¿no? De hecho, yo tengo una amiga que nos llamamos algabraga, precisamente porque vino de aquí el error. Yo le quise poner algo así, tipo algo bravo, y salió algabraga. Y dijo, ¿qué me quieres decir? ¿Qué es un algabraga? ¿Vale? ¿Ropa interior comestible? No lo sé. De todas formas, la prisa no siempre es justificación del error. Esto es del teletexto de Televisión Española. Y cuando yo hablé con ellos, que yo en aquel momento estaba trabajando en Televisión Española, pues, coño, que vamos muy deprisa, yo sé. Pues hay momentos en los que la prisa no puede ser. No puede ser la justificación. Como decía Alex Rigelmo, por mucha prisa que yo tenga, yo no escribo burro con V. ¿Vale? La prisa justifica algunos errores, pero no puede justificar todos. Así que tened cuidado cuando dices la prisa, porque a lo mejor te quedaste sin argumentos. Claro, esto está muy bien, porque tenías aquí este famoso programa, con corazón, corazón, luego. Hay una mezcla aquí. Viene aquí un poquito, viene un poco repartido, ¿no? También tenemos así se hizo, con minúsculas. Bueno, esto ya son, nada, esto ya son pijerías, ¿no? Pero le queda bien. Hoy en día con los programas que hay, tipo callejeros y tal, te puedes esperar cualquier cosa. A lo mejor realmente van buscando este tipo de profesiones por España. Claro, esto es lo que puede causar. Imagínate si lo metes en una publicidad o lo metes en un mensaje realmente importante y no eres urdangarín, porque si eres urdangarín, pues puedes hablar inglés como te dé la gana y como al fin y al cabo van a pagar, pues da igual. ¿Habéis visto los mensajes de inglés de urdangarín? Buenísimo, ¿no? Ni la gallina caponata puede escribir así en inglés. Pero si tú tienes la situación de poder, pues bueno, te viene bien. Pero cuando realmente te quieres comunicar, estas cosas pueden ser muy disruptivas, digamos. La otra cuestión, otra de las características que decíamos, son las normas de etiqueta. Por cierto, volviendo, no me resisto a contaros una anécdota, que es volviendo a la de la corrección, si prometéis que no la vais a contar. Bueno, no voy a decir nombres, pero es que es de las mejores anécdotas de autocorrección que conozco. También tengo alguna del tipo, fíjate lo que puede llegar a cambiar. Obviamente, en mensajería instantánea ya no ponemos la admiración de apertura ni la interrogación de apertura nunca. También entiendo que, concretamente, muchos móviles implica dejar pulsada la tecla de la interrogación y de la exclamación para que te salga la apertura. Es un esfuerzo titánico. Claro, porque esos teclados están pensados por yankees y ellos no tienen eso. Con lo cual, a los que tengan letras raras, que se les busque la vida. Igual que los acentos que tienes que andar buscándolos. Entonces, claro, lo que puede llegar a cambiar, ¿estás seguro de que no querías enrollarte conmigo? Eso, en interrogativo, es una cosa, pero en afirmativo, ¿estás seguro de que no querías enrollarte conmigo? No, perdón, ¿estás seguro de que querías enrollarte conmigo? La afirmación y la pregunta son totalmente distintas. Entonces, la comunicación puede ser un poco rara. ¿Estás segura de que querías enrollarte conmigo? Afirmación. Entonces, la otra persona dice, no, espera, ¿cómo? ¿Cómo que estoy segura? No, no estoy segura. ¿Por qué me estás preguntando esto? No, ¿por qué estás afirmando esto? En cualquier caso, la anécdota que os iba a contar es, una persona, un amigo, tiene otro amigo. ¡Un primo! Bueno, este es un amigo y de repente tiene que entrar a un sitio donde tiene que apagar el móvil. Entonces, justo cuando va a entrar en ese sitio donde tiene que apagar el móvil, recibe un mensaje por WhatsApp de un amigo que le dice, mañana me operan de la reducción de estómago. De estómago. El amigo que escribe es obeso, mórbido, y le dice, mañana me operan, y le quiere comunicar porque está nervioso, y le manda un mensaje informativo de mañana me operan de reducción de estómago. Y entonces, este que va a entrar, lo ve y le dice, y le escribe, ánimo, va, ¿vale? Ánimo, coma, va. Le da a enviar, apaga el móvil y se va. Tres horas después, cuando termina con su trabajo, está repasando el WhatsApp y descubre que puso ánimo por la autocorrección, coma, vaca. Entonces, dice, oh, Dios mío, esto es insalvable, o sea, es insalvable. O sea, no hay autocorrección que te salve de eso. Y claro, intentó llamar inmediatamente a su amigo, lo llamó, y el amigo no contestaba, había destruido su móvil. Y le digo, toma, y tiró el móvil cuando había aquel mensaje, le dio un ataque de cólera y destrozó el móvil. Luego ya la cosa se aclaró, le dijo, oye, que es la autocorrección, que me perdones y todo eso, pero así fue la cosa. Así que ese ánimo, vaca, tened cuidado de nuevo cuando le deis al botoncito de enviar, ¿vale? Bueno, también lo que utilizamos en mensajería instantánea son los emoticonos. Ya sabéis que emoticono viene de motion y icon, o sea, de iconos que demuestran emoción, lo cual está muy bien, además, porque efectivamente lo que tiene el texto en muchas ocasiones es que no podemos transmitir como quisiéramos la ironía o ciertos tonos que solo se detectan cuando uno habla, ¿no? Otra de las cuestiones que es casi como tácita, es una especie de norma de estilo o de etiqueta propia de la mensajería instantánea es que tú no te metes con las faltas de ortografía del otro. Yo sí, porque, pero generalmente no te metes porque entiendes que la otra persona se confunde, escribe mal, todos nos equivocamos y es un medio un poco imperfecto en ese sentido. Luego, a veces lo que hacen es desaparecer las mayúsculas o las empezamos a utilizar con una ortografía que nos hemos ido inventando que es utilizar las mayúsculas para resaltar algo, o sea, como para darle importancia. Entonces, soy yo y lo pones en mayúsculas. No hay ninguna norma que diga que tú puedes escribir mayúsculas, salvo en mensajería instantánea, para destacar algo en medio de un texto. Eso no se hace. Y luego también lo que intentamos es evitar el chonismo y el cacaísmo, ¿no? O sea, el hola que hace. El hola que hace, como sabéis, es uno de los memes ahora más famosos, viene un poco de la crítica a la forma de hablar de las chonis. Por cierto, que hay un diccionario muy simpático que es español choni, choni español, no, el chonizador se llama, ¿no? El chonizador, que metes un texto y te lo convierte en texto choni. Y el cacaísmo es un poco el de K, Q, P, Q, P, K, ya no es Q, es K, Q, K, y es todo básicamente con Ks y cosas así. Entonces, lo solemos evitar porque marca mucho. Fijaos hasta qué punto uno podría decir que no hay normas, pero cuando uno escribe así se marca dentro con su interlocutor y se marca porque no suele ser necesario. Además, a mí una cosa que me sorprende del lenguaje chonista es que es difícil de escribir. Ahí me cuesta. Bueno, también utilizamos el lenguaje simplificado, suprimimos artículos, preposiciones, etcétera, vamos quitando cosas que no nos sirven. Y siempre jugamos con lo predecible, es decir, cuando estamos leyendo generalmente repasamos mucho el texto y antes de decir nada le ponemos acentos a las cosas que no tienen y ese está en realidad es un está y vale, vas corrigiendo y dices, vale, lo he entendido. Hay una especie de relectura que no se da en otros campos. Y de nuevo, vuelvo a decir, esto no lo podemos trasladar fuera de este ámbito y sí que es cierto que hay, yo lo sé por compañeros que dan clases en institutos, que hay chavales que ahora hoy en día empiezan a hacerlo con bastante frecuencia, empiezan a escribir, igual que escriben un WhatsApp, te pueden llegar a escribir en un examen. Y además lo que sí que hay es una especie de contestación ante cuando el profesor les dice, no podéis hacer eso, y dicen, ¿y por qué no? y no es una pregunta que tenga una respuesta muy fácil para un adolescente, por decir, ¿y por qué no? Si me estás entendiendo. Y la única respuesta, y vuelvo a repetir porque yo creo que es lo más importante de todo esto, es que te marca socialmente. Como yo le dije, le acabé diciendo a este director de comunicación, cuando yo vi el mensaje, le dije, el problema es que tú eres un tipo majísimo, en persona, un tipo muy agradable, además tenía una característica que le pasa a mucha gente, que hablaba muy bien, comunicaba muy bien hablando, pero escribía mal. Hay gente que son grandes comunicadores, pero luego no son buenos redactores. Y yo le decía, es que yo cuando vi tu mensaje, parecía que estaba escrito por un chico de 15 años con problemas de educación, o sea, que no iba mucho a clase. Eso es la única manera que puedes decirle a un joven hoy en día por qué se debe escribir bien, porque escribir bien te posiciona socialmente, te posiciona profesionalmente. Y te posiciona, como también comentaba antes, sorprendentemente, en esta entrevista que había visto de las chicas que valoraban a los chicos cuando se relacionaban con ellos por su forma de escribir. No es accidental que lo digan las chicas, las mujeres son mucho más sociales en el uso del lenguaje que los hombres. Os recomiendo un libro de Pilar García Mutón que se llama El lenguaje de las mujeres, un librito así fino, que habla de la diferencia realmente del enfoque del lenguaje que tienen mujeres y hombres. Las mujeres sois generalmente más dialogantes y se utilizan más el lenguaje que en el caso de los hombres. Bueno, luego están los emoticonos. El primer emoticono lo inventó este hombre, el estadounidense Scott Falman, y puso dos puntos, guión y paréntesis, y le dijo a la persona que la había recibido que la dease la cabeza, o sea, que pusiese la cabeza en cursiva como marcan las fotos. Un consejo que no tiene nada que ver. Cuando sacan una foto, yo lo llamo síndrome 20, de repente vas a sacar una foto, te van a sacar una foto y hay gente que hace. Se pone como en cursiva. Entonces, fue el primero que lo escribió y lo que hacen es simplifican, tienen muchísimo contenido, tienen un sentido, están llenos de significados, porque es algo que te da un beso, hay diferencias de beso, no sé si alguna vez os ha pasado, que de repente en vez de enviarle el beso solo con labios secos, es con labios rojos y el otro dice, ah, no, perdón, que estaba al lado, no quise, sabes, no, esto es de labios secos, el de labios turgentes y rojos es el de al lado, ten cuidado porque no se lo envías a todo el mundo. Entonces, dice varias cosas, incluso se ha llegado a hacer un poco de sintaxis con los emoticonos también, los tenemos sencillos, los que podemos hacer con signos de puntualidad, situación y algunos más elaborados y luego está el concepto emoji que es un concepto que nunca alcanzaremos a comprender porque es un concepto japonés, por eso el 99% de los iconos emoji no los utilizamos en Occidente porque no sabemos exactamente qué quieren representar, salvo las caras y tal, y dice, ¿qué hace aquí un percebe, por ejemplo? Le llamo percebe a uno que hay que yo no sé lo que es aún, unas cañas de bambú, no sé exactamente, hay algunos que son como, ¿qué hace esto aquí? ¿qué es? En la mente de un japonés ¿qué representa esto? Son culturas, al fin y al cabo, distantes de las nuestras para algunas cosas y yo a veces me divierto cuando estoy aburrido buscando significado de alguno de esos emoticons, lo tengo que poner en algún mensaje porque algún sitio seguro que lo... Si hay un japonés que lo usa, seguro que algún sentido tiene. Luego, por último aquí, lo que hacemos es adaptar la ortografía, sin lugar a dudas, ¿vale? Se relee mucho en mensajería instantánea, como os decía antes, pero muchísimo, y hay por supuesto también un uso laxo de las tildes, es decir, las utilizamos sí o no según nos convenga, eso ya lo sabemos y luego aparece, que es la parte que a mí más me interesa, la parte de las onomatopeyas y las interjecciones, ¿no? Aparece ese... Mucho, porque al fin y al cabo cuando escribimos en chat o a través de WhatsApp o a través de Line o cualquier sistema de mensajería instantánea, en realidad es algo que está a caballo entre el mensaje electrónico y la conversación, pero queremos que se parezca más al lenguaje coloquial, utilizamos registro de lenguaje coloquial y de lenguaje hablado. Entonces aparecen muchas onomatopeyas, que a mí me divierte mucho, ¿no? Mmm, el zas, cuando te estás durmiendo, o buf, como qué pereza, o puaj, ¿vale? Puaj, o según la edad del interlocutor puede que aparezca el anglicismo yak, y uk, lo cual procede de las malas traducciones de películas, que cuando ven los signos en inglés que pone yak, lo dejan así y los dobladores dicen yak, o yuk, o el ups este. Ninguna expresión de asco en español puede existir si no existe la letra j, efectivamente. O sea, nosotros cuando vemos algo que nos da asco nos decimos yuk, no, decimos buah, buah, tiene que haber un ah, buah, buah, ¿vale? O sea, que tiene que haber un ah, una j en algún sitio, buah, ¿vale? En cambio los ingleses dicen yuk, yak, ¿vale? O, pues lo que pasó también con la mala traducción de los teletubbies, que los niños empezaron a parecer tontos porque decían, oh, oh, ¿sabes? Un niño español no dice, oh, oh, o un adulto, que es peor porque parece Reynman, oh, oh, ¿sabes? tú cuando ves algo tú cuando ves algo y dices, uy, eh, 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 uh, uh, eh, uy, uh, ahí va, ahí va, que es también una expresión, eh, y ahí va, cuidado, ¿vale? pero, oh, 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 el ñam y luego tenemos el raor que es muy, muy whatsapper, ¿vale? Que eso ya, y le pones luego el emoticono del tigre al lado, y el raor, ¿vale? Raor. Hay gente que escribe roar, pero todavía no hemos sacado un manual, estamos entre raor y roar. Y luego están las siglas que copiamos muchas del inglés, que tenemos el LOL, que mucha gente no sabe lo que significa, sabe que esto es para reír, pero tampoco sabe el significado. Pon LOL, y si te ríe mucho pon Ruffl, ¿vale? Esto viene de laughing out loud, o sea, riendo a carcajadas, o rolling on the floor, laughing, o sea, partido de la risa por el suelo, ¿vale? Oh my God, what the fuck, por cierto, te quiero mucho, y luego está BFF, Best Friends Forever, ¿vale? Y este también se utiliza mucho que es not suitable for work, o sea, no adecuado para ver en una oficina. Entonces, cuando alguien te envía esto o lo veis en algún sitio, de hecho, es una categoría de búsqueda en Google, si pones NSFW, todo lo que vas a ver ahí no es adecuado para ver en una oficina, ¿vale? Y no son pajaritos, ni gatos, que ya es raro, ¿eh? Porque, Luego está las risas, me falta ju, 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 es alucinante porque tenemos ja, 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 que es me parto, que es risa, ja, también está juas, en mayúsculas generalmente, juas, ja, 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 luego está je, 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 jo, jo, ¿eh? Jijiji, que es un jijiji de, ah, vaya, vamos a, ¿eh? Y luego ju, 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 que también es un poco de mofa. Tienen algo característica en común, tienen una característica en común todas estas risas con todas las vocales y es que todas se escriben así, con esta cara. ¡Ay! Yo el otro día iba con una chica al lado en el metro, que era un perfil más bien choni, y en su WhatsApp se estaba partiendo el pecho, pero yo dudaba si respiraba. Estaba un poco así, ja, 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 je, 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 cambiaba otra conversación, ja, 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 juas, juas, ja, juas, juas. Y luego está el que es un poco descuidado y pone ja, 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 no, hombre, ahí se nota que has hecho muy rápido. También cuando escribas la risa que se note que has puesto ja, 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 porque si queda una jota parece que me has hecho ja, 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 tiene menos valor, ja, 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 final, ¿vale? Así que acabadme las risas en vocal, por favor. Luego está el alargamiento enfático, ja, 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 que se parece un poco a lo que decimos cuando hablamos, ¿no? E, 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 o, buu, ¿no? No es lo mismo que bu, e, o ja, ah, cuidado. Entonces lo utilizamos mucho porque al fin y al cabo parece una transcripción de nuestra manera de hablar, parecen como transcripciones de diálogos, ¿no? Aferes y síncopas, abreviaciones que básicamente son maneras de abreviar expresiones quitando vocales del medio, quitando vocales del principio y del final para hacer que el mensaje llegue antes escribiendo menos. Y además cumplen su función porque los entendemos bastante bien, ¿no? ¿Por qué? Uni, de universidad, habitación, estás, toy, mañana, ¿qué te ha pedido? ¿Qué te ha pedido? Yo no puedo evitar leerlo así, ¿qué te ha pedido? Yo la verdad es que eso no lo escribo, pero bueno. Y por supuesto la absoluta supresión de los signos de apertura. Esos ya no existen. Luego también aparecen unos diacríticos irregulares y anormales que no pertenecen a la ortografía normal y nos los hemos inventado. Por eso digo que paradójicamente por muy modernitos que vayamos, acabamos utilizando una regla ortográfica, sea cual fuere, pero la acabamos utilizando. Entonces hay gente que sustituye la negrita o la cursiva porque no la puedes poner con algún tipo de marcador así y seguramente vosotros también la habéis utilizado. O utilizamos el nunca para llamar la atención o una subraya antes y después de la palabra, unos asteriscos o un punto geminado, un punto medio que tienes ahí en el 3, mayúsculas 3, yo lo utilizo mucho ese para llamar la atención. Y luego también se caracteriza porque hay muchos anglicismos. De hecho, hoy en día el inglés es un poco la lengua de culto. Hablamos mal español o valenciano, pero el inglés no me lo toques. De hecho, para mí un ejemplo de esto, de lo que está pasando hoy en día con el inglés es yo cuando voy a reuniones a 100 empresas y veo a los directivos soltando el mayor número de expresiones en inglés que puedan. El know-how, best practices, no eres nadie si no dices eso. De hecho, yo una vez recuerdo que fui a una reunión había un directivo que estaba tan ensimismado con su inglés y tan orgulloso de lo bien que lo hablaba. Lo hablaba como se habla en este país, que este es el único país del mundo donde Michael Douglas es el padre de Michael Douglas. Atención. O sea, y este lo hablaba pues como español. Y entonces decía, no, watch, el know-how, best practices. Aparte, lo entonaba mucho y de repente dice, porque nosotros aunque somos una empresa grande tenemos espíritu de Pime. Mátame camión. O sea, de Pime, P-Y-M-E, pequeña y mediana empresa. Y dijo, ¿sabes? Es curioso porque en la mente de algunos que estaban en esa reunión era, jo, este tío cómo controla. Para algunos de nosotros eso fue lo que hablábamos antes, desautorización casi inmediata. Por Dios, con esto ya no puedo más. ¿Lo estoy entendiendo? Sí, me estás comunicando fatal. O sea, lo que veo es que eres un pretencioso. Entonces, eso me recuerda también la anécdota un poco de lo que está pasando en este país. Iba en el metro en Madrid y entonces iba un matrimonio con sus hijos adolescentes. También un poco rollo ¡ay, mamá! Así muy... El chonismo, ¿no? Chandalismo, chonismo, no sé muy bien. Y entonces le dice la madre, era Navidad. Le dice la madre, tenemos que ir a comprarle a tu prima el disco, el disco que pidió para Reyes, el de María Carey y dice la hija, mamá, se dice Maraya. Pues para mí simboliza un poco lo que está pasando en este país. Esta que dice, mamá, se dice Maraya. Esta decía todas las de antología, cocreta, programa, fregoneta. Pero cuidado, le dijeron mal en inglés el nombre de Maraya y dije, mamá, cuidado con esto. Nunca habría detectado un cocleta, pero lo demás sí. Entonces, en esto hay que arrimar así un poco los hombros y esperar a que pase el tiempo. Además, yo soy traductor de inglés también, entonces tienes que oír muchas cosas de este tipo y bueno, ya está, para que no me dé un surmenage. Bueno, entonces, hay también un empleo de los números con valor fonológico, pues eso, utilizar esto como símbolo de dinero, simplemente pones euros si es dinero, necesito dinero, o te quiero por mil o RT más uno, como decía Judith, y ese tipo de convenciones que hemos llegado que sirve para darle, pues eso, darle valor fonológico a los números. Y por ir rematando, y algo que a mí me interesa es que independientemente de la parte anecdótica de la mensajería, del WhatsApp, etcétera, sí que es cierto que cada vez más, y lo comentábamos en la comida, se está utilizando más la mensajería instantánea, por supuesto el chat, desde hace mucho, pero se está empezando a utilizar la mensajería instantánea para dar servicios al cliente. Esto es una reproducción fiel de mi conversación con la tienda a la que yo llevo el ordenador a reparar. Y básicamente lo hacemos por WhatsApp todo. Entonces, yo cuando veo esto y lo veo redactado así, bueno, con sus cositas, alguna cosa así, fíjate, me inspira más confianza. Oye, primero que han dado el paso, dicen, oye, tenemos WhatsApp, me mandas, tal, yo te envío, te hago la confirmación del presupuesto, me dicen, hola, José, escribió mal mi nombre, pero estoy acostumbrado. Yo siempre digo, ay, me dicen, ay, yo te voy a llamar José, si no te importa de buena José porque yo tu nombre y digo, a ver, di Sheila. Sheila, ¿ves? Puedes. Muy bien. José, Sheila. José, Sheila. Junta de Galicia. Xosho, también. En el único sitio donde pronuncian bien mi nombre sin decir nada es en Argentina o Uruguay porque es como decir en español I know. Es José, José, José. De hecho, cuando estoy allí pienso que están hablando todo el tiempo de mí porque le dicen, yo sé que tú, yo sé que vos, no, vale. Bueno, entonces me escriben esto y entonces me da una imagen un poco profesional y de repente nos empezamos a relacionar por ahí. Ya no digamos si utilizas el chat como servicio al cliente como os decía antes. Y esto es un ejemplo real también de un desastre de comunicación pero mucho más grave porque esto es un mensaje que recibió una persona desempleada por parte de un servicio de empleo que nunca había recibido un mensaje de ahí en el que le manda este mensaje. Esto es un SMS. Este SMS obviamente no se redactó con un teléfono, se redactó con sistemas de envío masivo de SMS con un ordenador y un teclado con lo cual la justificación va con los dedazos ya. Pero además es que estamos hablando de la vida y de la profesión de personas. O sea, la persona que redactó esto es un total irresponsable aparte de un mal profesional porque el objetivo de cualquier mensaje es comunicar y lo que tenía que comunicar aquí es que tú desempleado que está recibiendo este mensaje te tienes que presentar impepinablemente aquí so pena de perder tu prestación además. O sea, tienes que ir a estos cursos y decir si puedes o no, etcétera. Claro, lo curioso es que la persona que recibió esta como los otros docenas que la habrán recibido al ver esto dijeron que es una broma, es spam, realmente esto es de Serviempleo y entonces lo que hicieron fue empezar a llamar inmediatamente a la agencia de empleo y en la agencia de empleo les respondían con malos modos porque decía si os hemos informado por SMS y digo mira, yo con mi profesión no juego y con mi tiempo tampoco entonces como me quedan dudas de si esto es que es y luego otro mensaje de veras presentarte a las 19 horas pues no me queda claro realmente es que yo no sé si esto es un amigo que me está gastando la broma o que es además que no sabía que yo me iba a enviar esto por aquí fijaos la imagen que das del servicio que estás ofreciendo simplemente por eso digo que no hay que tampoco ser un literato para escribir pero realmente con esto produces un efecto muy negativo también es importante a la hora de comunicarse por correo electrónico perdón por mensajería instantánea que configures bien el móvil tenemos uno puede desactivar las funciones de autocorrección en este caso son de iPhone pero puedes desactivar tienes una serie de opciones hoy en día con casi todos los móviles para poder escribir con de un sistema de una manera un poco intuitiva tienes por supuesto corrector autográfico que conviene en la medida de lo posible tenerlo activado y luego además tienes teclados por ejemplo si escribes en varios idiomas yo tengo tres inglés español y el emoji pero a lo mejor te interesa tener valenciano o catalán o lo que sea y tener varios teclados aquí para que no se líe y también te corrija el otro idioma una función buena y no conozco bien todos los móviles pero una función buena que tiene el iPhone es esto los shortcuts los atajos de teclado que te permiten configurar un montón de expresiones o sea utilizar una combinación de letras para que luego lo despliegue ¿vale? entonces está muy bien porque a veces puedes configurar para no tener ¿cuántas veces te han pedido por el móvil tu dirección electrónica? o te han pedido tu página web pues generalmente insisto no conozco todos los modelos pero en los iPhone se puede automatizar esto pues pones web o pones tu dirección electrónica puedes generar incluso una firma lo que te dé la gana mil veces que te vas a meter en cualquier sitio la dirección electrónica el teléfono la dirección postal mi dirección postal es muy larga pues la he escrito una vez aquí le he asignado una combinación de teclas y así agilizo la comunicación y me aseguro de que no haya ratas en ese caso y ya para cerrar pues eso si uno va a utilizar si alguno de vosotros en algún momento va a utilizar o ya lo está utilizando de hecho me consta que algunos lo utilizáis para dar servicio al cliente o para estar en contacto con gente con lectores usuarios de un servicio o de una web va a utilizar cualquier tipo de mensajería instantánea como el chat yo os recomiendo que utilicéis plantillas de respuesta igual que para el correo en muchas ocasiones conviene tener algunas plantillas ya configuradas que te van a ahorrar mucho trabajo no recuerdo como es el programa hay ciertos programas para Mac estos son para perdón estos son para PC pero hay para mí este programa es imprescindible el AutoHotKey es un programa de automatización de textos y de movimientos por el ordenador es configurable hay un montón de ayuda en internet al respecto también está Phrase Express y hay montones de programas que pueden automatizar textos por ejemplo la típica respuesta automática que escribes 20 veces cuando vienes de vacaciones perdona que no te escribí porque estaba de vacaciones bla 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 pues en vez de andar con copiar y pegar automatizas estos programas te permiten aplicar la autocorrección de tu teléfono a un ordenador no solo con palabras sino con expresiones completas generar firmas direcciones electrónicas la típica ficha con todos tus datos lo que quieras ¿vale? y también por supuesto si vas a escribir con teléfono a menudo o lo necesitas para tu trabajo para ponerte en contacto obviamente conéctale un teclado inalámbrico pon tu teléfono ahí te compras un teclado inalámbrico bluetooth y lo conectas y así vas a escribir más cómodo y también te vas a sentir más cómodo vas a comunicar mejor y vas a cometer menos errores bueno pues hasta ahí muchas gracias por vuestra paciencia aplausos 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 aplausos